¿Qué tal amigos? Soy Debrai Pérez, instructor de cocina del SENA de la Regional Putumayo. Hoy los invito a que preparen en casa esta deliciosa receta y para que nos sigan en nuestras redes sociales. Nuestros ingredientes para el día de hoy son lulo, mango cortado en cuadritos, cebolla cabezona finamente picada, pimentón, cilantro y el zumo de limón y nuestra acostumbrada sal marina. Procedemos a hacer nuestra preparación. Vamos a incorporar nuestros ingredientes. Adicionamos el lulo. Adicionamos el mango. Vamos a incorporar cebolla cabezona. Vamos a incorporar pimentón, cilantro finamente picado. zumo de limón y sal marina. son recetas muy prácticas, muy sencillas para preparar en casa, en familia, en esta época que debemos estar quedándonos en casa. esta deliciosa receta podemos prepararla así o también podemos adicionarle un poquito de salsa rosada o salsa roja. Dependiendo del gusto de ustedes le pueden adicionar el tipo de salsa. Así me parece que viene muy bien sin salsa, pero quienes sean amantes de la salsa pues le pueden adicionar un poquito de salsa. Y aquí tenemos una de las recetas típicas de acá de nuestro departamento del Putumayo. se prepara con un tipo de lulo que se llama lulo de perro, que es el lulo silvestre que encontramos acá en nuestra zona endémica del departamento del Putumayo. Prepárenlo en casa, disfrútenlo en familia y cuidemos a nuestros abuelos y cuidemos a nuestros niños. Yo me quedo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!